Hola de COVID post Martín Fierro. Qué fuerte fue, yo me tiré anoche. Tremendo el título y en algunos casos sorprende, como en el caso de Mirta, de la chiquile gran, que fue ella misma quien lo anunció a través de sus redes sociales, a través de un posteo, en donde justamente daba a conocer que efectivamente estaba circulando la información y fue ella, porque en ese sentido Mirta, ¿quién la va a tener más clara que Mirta para poder justamente bajar las especulaciones y poner blanco sobre negro en una información? Bueno, ya estaba corriendo en las redacciones la información de que Mirta estaba con positivo de COVID y fue ella, como te decía, quien a través de un posteo en redes sociales, y es que tenemos quizás para verlo, para poder leer textual cómo Mirta comunicaba que tenía COVID, que estaba con positivo de COVID, porque ella dice, soy asintomática. Pero justamente en el mismo posteo es donde ella dice que se dio cuenta de esta situación porque no tenía ni olfato ni gusto. Entonces, en ese punto, por ahí, sí hacer la salvedad y que no es que era asintomática, porque perder el olfato y el gusto es uno de los síntomas del COVID. Entonces, por ahí, uno, no minimizar, digo, aprovechar esta circunstancia para transmitir el mensaje de no minimizar este tipo de cuestiones. Soy asintomático, ¿por qué no? Si hubo algo que a vos te encendió las alarmas o la alerta para que efectivamente se vaya a testear, bueno, era que había perdido el olfato y el gusto. Exacto. Entonces, estaba congestionada, esto es lo que se supo en las últimas horas. Ella, insisto, quiso bajarle el tono y también como para que no haya más preocupación en el ambiente artístico. De hecho, por ejemplo, hoy Chichi Chieno habló con ella al mediodía en el noticiero, la llamó, salió al aire, y ella dice, no, no, estoy bien, no tengo ningún problema de salud, pero sí estaba congestionada. Es la información que la tenemos certera, confirmada, y que, por otro lado, tampoco es descabellado, porque si estás cursando una enfermedad como el COVID, bueno, perder el olfato, el gusto y estar congestionado es parte de los síntomas generales de estar teniendo. ¿Cómo se desprende esto de los Martín Fierro? Porque claramente, Mirta estuvo muy guardada, ella misma lo reconoció, lo contó públicamente cuando sube al escenario, cuando todos la aplauden, ahí que estamos viendo en las imágenes, ella dice, yo estuve dos años y monedas encerrada en mi casa, literalmente, y me estaba haciendo mal, y lo llamé a Facundo Manes y le dije, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal? Y él me dijo, chiquita, trabajá, Mirta, trabajá, él te va a hacer bien volver al trabajo. Parte de volver al trabajo, ahí lo estamos viendo entonces en imagen, donde dice, quiero contarles que di positivo de COVID-19, estoy asintomática, esto era lo que yo hacía referencia anteriormente, y me siento muy bien. Bueno, estaba congestionada, que era lo que ella no aclara. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad, gracias por la preocupación y el cariño de siempre. Bien, este era el comunicado que recién decíamos, donde ella intenta desactivar, viste, la ola mediática que enseguida comienza cuando una persona de la relevancia de Mirta Lera salta que te da positivo a esta enfermedad. ¿Cómo hacen ruido ahora las palabras que dijo? La que quiere subir a saludarme, no tengo problema en dar besos. Dice en la fiesta, los espero a todos, con los brazos abiertos, quien quiera venir a darme un beso, no tenga miedo, acérquense, los quiero saludar a todos. Bueno, ese es el tema donde justamente en una fiesta donde Aptra intentó cuidar todos los protocolos, porque recordemos que ya lo habíamos comentado el viernes pasado, había que hisoparse, lo habíamos contado el viernes pasado. Las personas podían ir a hisoparse en forma privada, quizás a través de su prepaga o de su cobertura médica, y hacer llegar a Aptra la constancia del hisopado negativo, o también Aptra ponía a disposición todo un sistema de testeos para garantizar que esta fiesta fuera lo más aséptica posible en este sentido respecto del COVID, porque como aparte Mercedes Mora nos había estado contando la semana pasada, los casos de COVID están en asociación. En este contexto es donde, post-fiesta, Mirta es la primera que aparece con estos síntomas, y luego se sumaron a la lista, por ejemplo, Jay Mamón, que ayer tenía que estrenar en el Teatro Tabariz su obra, ¿no? El mundo de Jay, que la había estado promocionando justamente en los últimos días, tanto en los medios como a través de sus redes sociales, y que precisamente a través de las redes sociales es donde él comunica que está con COVID y que reprograma el estreno para la semana próxima que todos aquellos que tuvieran ya sus entradas o las localidades compradas, que las pueden utilizar la semana que viene. Y Jay también estuvo presente en los Martín Fierro. Un caso que hoy empieza, pero que va a traer cola, porque esto realmente es bastante grave, es el de Germán Martitegui. ¿Qué pasó? Porque él le confiesa a un periodista del medio de Diario Show que está con 39 de fiebre, pero que el hisopado le había dado negativo. Y eso abre la puerta justamente, como recién decís, de una irresponsabilidad. Porque por más que tengas un hisopado negativo, si estás con 39 de fiebre, no vas a un evento social. Digo, esto ya lo aprendimos a lo largo de los dos años y pico que llevamos de pandemia. Por ahí antes uno no le daba trascendencia a estar con fiebre y decías, por una fiebre no me voy a perder los Martín Fierro. Pero una fiebre en el contexto de pandemia que estamos viviendo hace dos años y pico, no es lo mismo que por ahí antes, hace cinco años, que uno, insisto, le restaba importancia. Entonces Germán Martitegui confiesa que está con 39 de fiebre y que asiste a una ceremonia donde lo vemos rodeado de personas, subiendo a recibir un premio, andás a ver cuántas notas dio, con cuántas personas charló. Es realmente un acto de irresponsabilidad con mayúsculas. Con respecto a esto de los testeos que se hicieron y que seguramente le habrá dado negativo, lo que termina sucediendo es que muchas veces, como se demoran los resultados, por ser un poco más, digamos, coherente con los tiempos, a veces lo hacen 48 horas antes. ¿Pero es como para ya tener el resultado? No, puede ser. No, capaz que lo estés incubando. Puede pasar eso, que como lo hizo hace 48 horas, seguramente le puede dar negativo. El tema es que hay una ventana de tiempo, que esto pasa con las aerolíneas, uno lo hace de antemano, con anticipación, como para no llegar sobre la hora sin el resultado, pero esa ventana de 48 horas te queda. Y si lo estabas incubando, podés contagiar. Y también puede ser muy bien lo que vos dijiste, o que no sea COVID, que sea gripe. Ojalá. Claro. Y de todos modos es irresponsable si uno está con 39 de fiebre. Y en este contexto de pandemia, asistir a un evento donde uno va a estar rodeado de muchísimas personas. Uno iría quizás a visitar a un familiar, menos a una fiesta donde va a haber tantas personas. Y además... Y confirmados ellos dos solos hasta ahora. Por ahora sí. Y también un cocinero que estuvo, bueno, digamos, en el back, literalmente la cocina, preparando los platos, se pudo confirmar que también estaba con fiebre y podría ser un caso positivo de COVID. O sea que ahí también, por parte de la gente de la organización y del catering, ahí hubo una falla. Y por otro lado, lo que fue la previa de los Martín Fierro y el post de los Martín Fierro. Porque no es solamente las personas que se acercaron y que se saludaban mesa a mesa, que es como parte del folclore de una entrega de premios, sino que muchos famosos se hospedaron en el mismo hotel donde se realizaba la ceremonia y estuvieron precisamente de habitación en habitación, saludándose, compartiendo toda la tarde. O sea que ahí... Y las fiestas del después. Y las fiestas del después. Claro, de eso también vimos muchísimo. Donde, hasta incluso por palabras mismas de Pampito, esto vamos a citar la fuente, dijo que fue un chape de todos con todos, porque estaban todos muy contentos, muy exultados. Pero se veía a los Martín Fierro ahí, beso con beso de todo el mundo. Sí, beso a beso. Bueno, Lali con María Elena Gerecio Peña. Bueno, entonces digo, había todo un clima de algarabía, entendible, porque la farándula argentina venía de dos años de no tener esta entrega, que es icónica la entrega de los Martín Fierro, donde es la oportunidad para todos los famosos volverse a encontrar que quizás no te ves en la diaria. Y bueno, es toda una alegría, todo en un marco de celebración. También muchos ganadores que estaban exultantes. Y se improvisó, porque no estaba planificado bien dónde iba a ser, y en un boliche que está ahí en las inmediaciones del Hilton, muchos de pronto que conozcan Puerto Madero van a saber de cuál estamos hablando, se improvisó ahí una fiesta post Martín Fierro. Entonces tenemos la previa, lo que fue la entrega de los premios y el post. Bueno, todo esto es tremendo y seguramente vayan a surgir nuevos casos de COVID que se incubaron en esta entrega de premios y que a lo largo de la semana los iremos conociendo. Y un detalle y una perlita, que esto no tiene que ver con los Martín Fierro puntualmente, pero que sí hace a la cuestión del COVID, porque también está media farándula con COVID, es el tema de Nicole Neumann. Porque en la guerra, Nicole, Cubero y Biciconte, que no, bueno, tiene mil aristas y podríamos estar 18 programas hablando de esto, porque realmente siempre hay un motivo que termina eclosionando y siempre están en fricción y esa familia no puede tener paz. Pero el tema es que Nicole dio positivo de COVID, pero parece que no avisó y Mica Biciconte salió con los tapones de punta porque ella tiene un bebito recién nacido de apenas 10 días. Entonces, las hijas de Nicole son claramente contacto estrecho de Nicole y de su medio hermano, de Luca, que acaba de nacer. Entonces, Mica Biciconte salió furiosa en las redes sociales para decirle a Nicole que si ella no tiene, digamos, el cuidado de estos protocolos, de avisar, che, fui contacto estrecho de alguien y alertar y todo, bueno, por lo menos que si no lo hace por ella, que lo haga, en este caso, por su bebé y por el entorno próximo cercano, como son las hijas que van de casa en casa y que en este tipo de cuestiones hay que ser muy cuidadoso. Así que el tema del COVID que parecía que ya lo habíamos dejado atrás y que... Está más leve, por suerte. Está más leve, pero de a poco. Porque empieza a tener relevancia. Fíjate, un caso lo de los Martín Fierro, otro caso la interna familiar que se recrudece en este caso con Nicole contagiada de COVID. Así que, bueno, creo que en definitiva lo que podemos sacar en limpio de esto es que es una buena oportunidad. Seguramente, Ceci, vos la podrás explayar mejor, pero para volver a tomar los cuidados que teníamos en algún momento, volver a intensificar el uso del barbijo, no relajarnos, porque esto no pasó. No, 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 no. Y además, ahora hay un nuevo brote de COVID que está, dijo la ministra Bisotti, que es una cuarta ola, pero que la gripe común antes de que aparezca el COVID en el adulto mayor produjo muertes internaciones, por eso siempre se las recomienda a los mayores de 65 años ponerse la antigripal. Entonces, que si tiene 39 grados de fiebre una persona, por más que crea que no es COVID, aunque sea una gripe normal, si va a estar con una persona mayor y no está seguro que está vacunado, que tampoco vaya, porque ahora conocimos la gravedad del COVID, pero la gravedad de gripe estuvo siempre.